Hola amigos como están, seanvenidos a un nuevo video en mi canal el dia de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En cual vamos nosotros a ver lo que es un nuevo mapa de modo creativo que nosotros tenemos dentro de lo que es en el juego de Fortnite Así es, vamos nosotros a estar viendo lo que es este nuevo mapa relacionado a lo que es GTA Vamos nosotros a estar viendo, vamos nosotros a estar viendo algunas cosas nuevas que tiene lo que es dentro de este mapa Recuerden que pueden apoyar al canal escribiendo el código de creador martinejlr en la tienda de Fortnite En cual ayuda un montón, recuerden también activar notificaciones y suscribirse al canal para más contenido En cual he subido varios videos que tal vez te interese como recompensas, también nuevas noticias, mapas de XP que he estado subiendo últimamente Y ahora te traigo este mapa de lo que es de minijuegos que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el juego de Fortnite Este mapa está relacionado a todo lo que es digamos parecido a lo que es GTA Y en cual nosotros podemos jugar, podemos hacer tareas, podemos nosotros realizar varias misiones dentro de lo que es en este mapa Está muy divertido si en caso ustedes quieren jugar con sus amigos o quieren ustedes pasar un buen rato Recuerden que en todos los mapas de lo que es de Creativo 2.0 te va a dar muchos puntos de experiencia si estamos jugando un tiempo dentro de lo que es en estos mapas Así que te pueden dar muchos puntos de experiencia si nosotros estamos jugando dentro de lo que son en estos mapas Entonces este mapa tiene varias actividades que nosotros podemos realizar dentro de lo que es en esta área Podemos nosotros realizar como decía anteriormente como misiones, podemos realizar tareas que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el mapa Está muy divertido en cual nosotros podemos jugarlo, está esto desarrollado por un creador de contenido grande Entonces nosotros podemos visualizar y podemos nosotros jugar lo que es este mapa Si a ustedes les gustaría que nosotros juguemos con suscriptores déjenme saber en los comentarios Y recuerden suscribirse al canal para nosotros poderles invitar así a jugar en lo que son estos mapas Entonces este es el mapa que nosotros tenemos relacionado a lo que es GTA y lo que es en Fortnite Algo parecido y en cual nosotros podemos divertirnos jugando de diferentes tareas, diferentes áreas que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el mapa Espero que te haya gustado este minijuego que nosotros tenemos dentro de lo que es en Fortnite Si te gustaría ver más mapas de minijuegos y también jugando con suscriptores déjame saber en los comentarios y suscríbete al canal Recordarles que pueden apoyar al canal escribiendo utilizando el código de creador martinejlr en la tienda de Fortnite Como te dije al principio del video a ver si llegamos a las 100 personitas que tengan escrito el código de creador Me ayudaría un montón a ver si llegamos a esa meta en cual podemos realizar alguna actividad todos juntos También recuerda que puedes unirte a la membresía del canal donde apoyas directamente al canal para seguir creándote más contenido Si nosotros llegamos a una meta de lo que son de miembros del canal estaremos realizando alguna actividad juntos como tipo algún sorteo o evento que nosotros podamos realizar Así que les invito a unirse a la membresía del canal donde apoya muchísimo a seguir creando más contenido para ustedes Todas mis redes sociales están en la descripción y en lo que es en el comentario fijado Si te gustaría más mapas de minijuegos déjame saber en los comentarios para seguir buscando más mapas y traerte al canal Nos vemos hasta un próximo video, recuerden apoyar los videos ya que ayuda un montón Hasta la próxima ¡Gracias!